Bueno, la verdad es que a mí me gustaría compartir algunas ideas respecto de la formación de la innovación de la enseñanza o el desarrollo de competencias en innovación y además de compartir algunas ideas me gustaría también mostrar una estrategia metodológica que hemos ido desarrollando y algunas evidencias empíricas respecto de su utilidad así que eso va a tratar la presentación que viene a continuación Bueno, para comenzar algo que no es demasiada novedad para ninguno de nosotros es que durante los últimos 50, 60 años hemos vivido una transformación muy profunda en nuestra sociedad y esa transformación pasa desde vivir una sociedad marcada por la modernidad por los efectos de la modernidad a una sociedad que está marcada por, digamos, el desarrollo del conocimiento ¿Sí? Y esto ha sido una especie de efecto, ¿cierto? Tanto el desarrollo de las tecnologías como de las comunicaciones y principalmente la globalización que de alguna forma ha transformado el tipo de problemas que tenemos que enfrentar hoy día como profesionales y como técnicos ¿Sí? El carácter que tienen hoy día los problemas y las situaciones sociales industriales, ¿cierto? Económicas, ambientales ha transformado los problemas en problemas que son cada día más dinámicos veloces, ¿cierto? Van permanentemente cambiando generando nuevas aristas se interconectan con otros con otros problemas y se hacen cada vez más complejos lo que de alguna forma requiere un abordaje que no venga solamente desde el punto de vista monodisciplinar sino que hay que trabajarlo desde el punto de vista interdisciplinario donde se requiere el uso de la técnica, ¿cierto? De los conocimientos disciplinares pero también de la tecnología para su abordaje y donde las problemáticas cada día como decía son más interconectadas y globales lo que ha hecho de alguna forma desaparecer estas barreras geográficas las barreras también puestas por o las fronteras puestas por los gobiernos, ¿cierto? Y ha generado espacios digamos prácticamente absolutamente virtuales, ¿cierto? donde ocurren y aparecen nuevos fenómenos, ¿cierto? aparecen nuevas problemáticas pero también aparecen nuevos mercados y nuevas formas de vivir nuevas comunidades sociales que se van desarrollando en la virtualidad en este escenario que ya decía es bien conocido por todos ustedes aparece la necesidad de transitar desde esa formación o esa enseñanza que está plenamente centrada en los conocimientos disciplinares en el desarrollo de la técnica en los saberes entre comillas mal tildados duros, ¿cierto? hacia lo que hoy día son las competencias genéricas o transversales yo diría que uno de los de los elementos más decididores, ¿cierto? de la transformación de nuestro espacio educativo ha sido justamente ese que cada día cada día se requiere más que las personas sean capaces de gestionar el conocimiento que sean capaces de encontrar desafíos diferentes, ¿cierto? encontrar espacios de oportunidad y desarrollar soluciones para esos espacios de oportunidad aprender de forma autónoma trabajar en conjunto con otros, ¿cierto? autorregularse elaborar iniciativas, ¿cierto? entre otras muchas habilidades que lamentablemente por la forma, ¿cierto? y bueno por los efectos de la historia por supuesto pero también por la forma en cómo hemos desarrollado nuestra educación habían sido pobremente abordados, ¿cierto? hoy día son cada día más necesarios en esta complejidad en esta interconexión y el dinamismo que vivimos de forma bastante acelerada entonces cambia un poco de manera bien profunda el foco de lo que tenemos que hacer en educación al cambiar este foco en educación, ¿cierto? nos vemos en un problema porque nosotros venimos desde acá venimos de una educación que es más bien rígida, ¿cierto? con una tradición transmisionista bien mecanicista también en la que digamos se trata de uniformar se trata de de alguna forma de tratar al estudiante como como si fuese una sola cosa ¿cierto? o un solo tipo perfil de estudiante donde interesa mucho digamos que las personas aprendan ciertos sistemas de trabajo y eso de alguna forma ha ido chocando con el escenario que habíamos visto anteriormente esto ya es historia vieja ¿cierto? si ustedes quieren estamos en pleno proceso de transformación de esto y como ustedes bien saben desde fines de los años 80 en Europa ¿cierto? y además a fines de los años 2000 en Latinoamérica ha convergido ¿cierto? en el arribo ¿cierto? y la predominancia de los enfoques de educación orientados al desarrollo de competencias la llegada de los resultados de aprendizaje y otras cosas entonces estos elementos son un efecto de la perdón la desconexión o la desarticulación que existe entre la forma como se educa ¿cierto? y las necesidades que existen hoy día de formación y nosotros hemos sido cultivados en este sistema lo cual nos pone un desafío mayor en tanto que necesitamos nosotros desarrollar capacidades diferentes en los estudiantes y hemos sido formados de una forma digamos anticuada si ustedes quieren en términos simples nuestra educación entonces ha estado centrada en problemas estándares en respuestas correctas únicas estáticas en esta autoridad también digamos del poseedor del conocimiento el trabajo y la valoración principalmente individual ¿cierto? las disciplinas de primer y de segundo orden mientras que el mundo como ya habíamos dicho está planteado en el mundo real ¿cierto? actual tú debes encontrar oportunidades necesidades debes encontrar ¿cierto? también formas apropiadas de formular esos problemas ¿cierto? donde hay múltiples caminos hacia las soluciones el conocimiento se va construyendo y reconstruyendo de forma permanente en tanto que la ciencia y el conocimiento también van avanzando además se trata de entender el conocimiento de forma situada con valor territorial ¿cierto? y con las idiosincrasias propias de cada país y cada región donde el trabajo en equipo es absolutamente indispensable y donde hoy día ninguna organización tanto privada como pública puede pensar fuera del marco de lo que son las cadenas de valor todos nos necesitamos y vamos articulándonos no solamente a nivel de una región o de un país sino que a nivel global como ya habíamos dicho y donde la interdisciplina y el desarrollo integral son elementos absolutamente específicamente importantes y donde adquiere un valor especial entonces las competencias genéricas o competencias transversales ¿ya? ahora esto nos trae también a la pregunta ¿se aprende a innovar o se nace innovador ¿cierto? y ahí yo creo que la disciplina ¿cierto? quienes están metidos en el tema o en el mundo de la innovación tienen la respuesta más o menos clara que en el fondo esto se desarrolla pero hay una especie de imaginario social ¿cierto? de la cultura pop que nos hace pensar que los innovadores son personas especiales ¿ya? que son particularmente creativos que son particularmente persistentes que son a lo mejor personas que tienen alguna inventiva diferente o tienen algunas características de líder particulares ¿cierto? lo cual nos hace digamos de alguna forma o nos dificulta la forma de orientar cómo enseñar esto si es que realmente son habilidades que son muy poco desarrollables o están ancladas básicamente en características de personalidad propias ¿sí? aquí el trabajo que hace Jeff Dyer a mí me parece muy interesante porque viene a poner una especie de aterrizaje justamente a esta problemática donde él hizo un estudio longitudinal con empresarios emprendedores ¿cierto? personas que se dedican a la gestión de la innovación tanto en el sector público como privado y llegó a encontrar como una especie de común denominador que son estos cinco elementos que podríamos decir que son las habilidades necesarias para ser competentes de innovación en primer lugar lo que podríamos denominar observación reflexiva que es esa capacidad que las personas van desarrollando para observar las situaciones de una manera distinta encontrar o ver aquellas cosas que otros no están viendo encontrar espacios o oportunidades en las situaciones ¿cierto? por otro lado la experimentación que es básicamente poner a prueba ¿cierto? testear ¿cierto? poner a prueba y aprender también las mejores formas de testear las soluciones que estamos desarrollando el networking que no es solamente trabajar en equipo sino que es entender que las organizaciones ¿cierto? que están abocadas a resolver problemas me refiero a las empresas me refiero a las ONG ¿cierto? a las organizaciones de la sociedad civil están interconectadas necesariamente y es absurdo ¿cierto? vivir encerrados ¿cierto? y protegiendo el conocimiento en primer lugar y también digamos pensando que las soluciones se van a desarrollar de forma autónoma por último la asociación conceptual que se refiere básicamente a esta capacidad que tenemos las personas de vincular cosas que aparentemente no tienen vinculación y que es de donde surge la creatividad ¿cierto? a esto nosotros le hemos denominado mindset bueno el concepto mindset existe aparte digamos de lo que nosotros hemos planteado pero quiero decir que estas dos habilidades las hemos vinculado con el mindset porque es el espacio mental de desarrollo de soluciones que existe en los equipos ¿cierto? y que las personas van desarrollando que permite efectivamente que todo esto se ponga en práctica ¿ya? ahora de este modo nosotros hemos entendido la innovación de una manera un poco distinta a lo que hay en distintos espacios de la literatura no la hemos entendido como una característica personal tampoco la hemos entendido como digamos algo que esté centrado en desarrollar valor económico ¿cierto? sino que la hemos entendido como un efecto de el desarrollo de estas capacidades que ya hemos dicho que permiten el surgimiento de la competencia en innovación en equipos ¿cierto? lo que genera un proceso de abordaje de una solución que agrega valor y que idealmente debería evitar agregar disvalor donde se aporta a la satisfacción de una necesidad social amplia ¿ya? no necesariamente una necesidad de mercado o algo que genere valor económico y en cuya construcción participan distintos actores sociales no es solamente una labor técnica sino que es una labor en conexión con los usuarios y destinatarios de los servicios productos sistemas que se vayan desarrollando cuya orientación debería estar focalizada en el bien común y la idea acá es que haya una especie de transferencia o fortalecimiento de capacidades de modo que de alguna manera vayamos haciendo cada vez más partícipes y autónomos a las comunidades y a los espacios donde se van desarrollando estas soluciones la idea es no generar digamos equipos solucionadores de problemas sino que efectivamente contribuyamos con soluciones pero en el proceso de desarrollar esas soluciones también vayamos fortaleciendo las capacidades de las personas para abordar sus propios problemas entonces de ahí va más o menos la lógica de esta definición bueno ¿por qué es tan importante la innovación y más allá de las tendencias de las modas y todo lo que podemos observar en primer lugar porque a la industria le permite crear valor yo creo que eso es lo más importante el crear valor no se refiere solamente a crear más recursos económicos sino que se refiere por ejemplo a reducir los impactos ambientales a mejorar la gestión a generar una mayor felicidad o mayor desarrollo de las personas dentro de las organizaciones es una serie de aristas donde uno puede generar valor entonces la creación de valor es algo indispensable porque si tú no creas valor hoy día ¿cómo te diferencias de los demás? ¿cierto? ¿cómo creces como organización? ¿cierto? se dificulta esta posibilidad de desarrollo de las propias organizaciones por otro lado porque te permite crear posición de mercado ¿cierto? cuando una organización llega primero cuando crea un nuevo espacio de desarrollo cuando se diferencia de otras organizaciones cuando genera licencia o patentamiento cuando contribuye ¿cierto? visibilizándose más como una empresa de vanguardia o preocupada por el entorno o vinculada con la comunidad ¿cierto? genera un espacio de mercado diferente que otros actores del mismo mercado ¿sí? y a nivel ya más no tan de organización sino que más sociales ¿cierto? más de país más de sociedades nos permite avanzar en la transformación de la matriz productiva nosotros los países latinoamericanos en general somos países principalmente extractivistas ¿cierto? centrados en la explotación de materias primas y a la vez que exportamos esas materias primas compramos servicios compramos tecnología compramos otras cosas entonces desarrollar empresas o organizaciones que permitan que les permita crear valor y avanzar en esta dirección es algo súper importante para poder llegar a esa transformación de la matriz productiva por otro lado nos permite avanzar en la reducción de la pobreza y en la generación de autonomía en las comunidades necesitamos que cada vez sean más partícipes y menos consumidores de servicios y de productos y por último nos permite abordar los problemas sociales de acceso de equidad ciertas cosas que no están resueltas hoy en día de alguna forma la innovación nos permite llegar a encontrar soluciones para estos temas ¿sí? por otro lado y algo que a mí me parece muy importante porque nosotros no tenemos que pensar la innovación solamente como generar nuevos productos sino que hay que pensar la innovación como un proceso de desarrollo organizacional ¿ya? entonces la innovación nos permite mediante lo que se llama adicionalidad del comportamiento es decir cuánto agrega el generar procesos de innovación en el cambio de las acciones que el comportamiento que tienen las personas dentro de la organización nos permite desarrollar a las organizaciones transformarlas ¿cierto? y transformarse en este sentido en un motor de la gestión del campo hay múltiple evidencia de cómo cuando las organizaciones se involucran en procesos de innovación y emprendimiento o desarrollo de spin-off y otro tipo de cosas cambian ¿ya? porque cambian los intereses de las personas que están dentro cambian sus aspiraciones cambian sus formas de trabajo se educan ¿cierto? se desarrollan a sí mismos desarrollan sus propias competencias para su mismo trabajo o para extender las capacidades de su propio trabajo también generan una posibilidad de trabajo articulado de mayor calidad ¿ya? entonces todos estos elementos que llamamos adicionalidad al comportamiento lo que hace es que van transformando la forma en cómo se hacen las cosas y la dirección y desde allí pueden surgir muchos efectos positivos tanto para la organización como para el entorno que rodea a estas organizaciones y por cierto para los trabajadores que están involucrados en ellas ahora para los estudiantes esto tiene muchísimo valor porque hoy día tenemos un problema gigante o sea un problema y una virtud al mismo tiempo nunca antes en la historia había existido tanto profesional calificado ¿ya? y eso es súper positivo porque hay mucha capacidad humana ¿ya? hay mucha capacidad humana para enfrentar los problemas y abordar las dificultades sociales que tenemos pero también es un problema porque falta trabajo ¿cierto? para estos profesionales muchas veces los profesionales terminan ubicados en posiciones que no son las que para las cuales han sido calificados ¿cierto? entonces este tipo de competencia te permite diferenciarte y encontrar espacios y tener herramientas para poder ubicarte en espacios que no son los meramente tradicional además permite resolver un poco la desconexión entre la educación y el trabajo y finalmente la preparación rígida y mecanicista a la que hemos sido sometidos todos ¿cierto? esto tiene un efecto no solamente en la capacidad que tienen los profesionales y técnicos para enfrentar problemas dinámicos como los que hemos y complejos como los que inicialmente citábamos sino que además para romper con el vacío vocacional que existiría ustedes lo habrán experimentado también pero nuestros estudiantes muchos de ellos no quieren estudiar sino que quieren tener un título ¿ya? y muchos de nuestros trabajadores tampoco quieren trabajar porque hacen algo que no les llena que no les completa ¿ya? y a nivel mundial existe una tendencia de los trabajadores sobre todo aquellos que tienen mejores niveles sociales económicos hacia encontrar vocaciones y profesiones que los llenen que los hagan desarrollarse como personas y no solamente a tener una renta entonces esto hace una transformación también en el mercado laboral las personas ya no quieren trabajar 44 horas a la semana de lunes a viernes o de lunes a sábado ¿cierto? y estar toda la vida trabajando en una organización sino que buscan desafíos buscan contribuciones sociales buscan espacios diferentes donde ellos puedan desarrollarse y este tipo de habilidades te permite las herramientas ¿cierto? para avanzar en esa dirección ahora cuando uno le pregunta a los estudiantes ellos la tienen muy clara ¿sí? y se dan cuenta perfectamente de que la innovación no es no solamente un adorno ¿cierto? no es una o un valor o sea es un valor agregado pero no solo eso sino que es tal vez una condición sine qua non al al desarrollo profesional ellos tienen claro ¿cierto? que para poder generar mejores soluciones y encontrar potenciales soluciones a cosas que no están resueltas necesitan tener estas habilidades y que es parte de su formación profesional probablemente tal la pregunta que queda entonces ¿cierto? es cómo formamos innovadores o innovadoras ¿cierto? y esto es un problema porque la verdad es que no hay hasta la actualidad entre comillas no hay un método desarrollado o una forma de digamos de enseñar la innovación sino que se siguen distintas herramientas que vienen desde el mundo tradicional como les había dicho desde la modernidad y desde nuestros métodos de enseñanza convencional hoy día para desarrollar competencias lo que usualmente se hace es cátedra ¿cierto? profesores que enseñan a los estudiantes a través de lecciones donde se transfiere conocimiento declarativo también tenemos las experiencias ¿cierto? que puedan participar de ciertos espacios donde se desarrollan este proceso o proyecto de innovación o conocerlos al menos está la inmersión donde van y dependiendo de los recursos de la organización ¿cierto? donde los estudiantes se pueden involucrar en procesos de innovación pero usualmente son roles secundarios lejanos ¿cierto? más desde el conocimiento de la observación para desarrollar principalmente una motivación ¿cierto? o una valoración de lo que son estas habilidades y por otro lado están los talleres y los bootcamps que son estrategias parcializadas para desarrollar habilidades que están vinculadas a la innovación entonces como ustedes pueden ver bueno hay más cosas ¿cierto? esto es lo principal que uno ve en las instituciones de educación superior y en las organizaciones donde hoy día se está formando fuertemente a los profesionales en estas áreas pero como ustedes pueden ver no son formas o no es una estrategia o una forma pensada específicamente para desarrollar la competencia en innovación articulada y de forma estratégica ¿ya? y eso nos deja una necesidad o un vacío y particularmente en cuanto al componente pedagógico porque aquí hay mucho hay mucha cosa de experiencia hay mucha cosa de buena intención pero cuánto de lo que sabemos en educación estamos incluyendo en el desarrollo de procesos educativos de que permitan desarrollar estas competencias ahí está la gran pregunta o debilidad y bueno como ya vimos ¿cierto? si queremos desarrollar estas capacidades no solamente basta con exponer a los estudiantes estas situaciones no solamente basta con que ellos se familiaricen con ella o que tengan algunas herramientas puntuales sino que se necesita algo mucho más profundo nosotros durante el año 2017 desarrollamos una estrategia metodológica para avanzar en esta dirección ¿sí? la estrategia metodológica se llama Innovation Project Based Learning ¿cierto? que viene de la tradición de las estrategias metodológicas basadas en proyectos pero que se articula para desarrollar capacidades en innovación ojo que esta estrategia no está pensada para innovar está pensada para que los estudiantes desarrollen capacidades en el contexto de un proyecto de innovación entonces estos proyectos de innovación comienzan con un desafío como en general parte de los proyectos de innovación en todo el mundo que se desarrolla a través de una metodología de proyectos donde cuidamos particularmente a través de algunas de algunas estrategias que se desarrollen ciertos aspectos entonces el primer aspecto es que los desafíos sean desequilibrantes porque sabemos desde el punto de vista pedagógico que cuando no hay un desequilibrio cognitivo difícilmente se genera motivación y difícilmente se generan aprendizajes entonces al haber una distancia entre lo que el estudiante sabe, conoce o domina y lo que tiene que abordar se genera la necesidad de aprender para resolver el problema necesitamos la experimentación colaborativa porque sabemos que desde la experiencia ¿cierto? ahí podemos ver por ejemplo a Col desde la experiencia y desde la colaboración es que realmente se pueden desarrollar ciertas habilidades o capacidades que no se pueden desarrollar leyendo que no se pueden desarrollar estudiando de otro modo ¿ya? la experiencia nos va a permitir ¿cierto? no solamente aprender de los productos las soluciones que estamos desarrollando sino que nos va a permitir sobre nosotros mismos en la interacción con estas soluciones y nos va a permitir aprender sobre el trabajo con otras personas y cómo los equipos se van articulando para ser equipos eficientes ¿ya? y por último el componente más propiamente pedagógico es la metacognición acá nosotros nos tenemos que preocupar de que en cada una de las etapas del proceso de desarrollo de soluciones los estudiantes vayan aprendiendo algo que aprendan como ya decía algo sobre el propio producto solución sistema que estén desarrollando pero también que estén aprendiendo algo sobre ellos mismos en cuanto a su trabajo en este proyecto nuevos insights ¿cierto? respecto a las cosas que están desarrollando pero también que puedan aprender sobre los mejores espacios las mejores formas las mejores estrategias que ellos mismos han ido desarrollando para trabajar en conjunto sobre estas soluciones y que aprendan también respecto de cómo vincularse con los usuarios respecto de cómo vincularse con expertos etcétera etcétera o sea aquí le ponemos un gran componente de aprendizaje en tanto que sabemos que la mera exposición el mero desarrollo de un proyecto no necesariamente va a hacer que las personas aprendan a trabajar en equipo que sean detectores de necesidades y de oportunidades que sean capaces de aplicar conocimiento en el desarrollo de soluciones ¿cierto? y que sean capaces de en el fondo generar soluciones diferenciadoras ¿sí? bueno esto es mucho más profundo pero por un tema de tiempo nada más quiero mostrar esquemáticamente la idea acá hay un ejemplo de cómo esto se aplica en un curso ¿cierto? donde vas vinculando los conocimientos teóricos con el proyecto de clase se va generando validación con usuarios y en cada una de las etapas ¿cierto? se va aplicando estos tres principios de experimentación colaborativa metacognición durante todo el proceso ¿cierto? obviamente para más detalles después podemos conversar y podemos compartir material de este tipo ahora ¿qué hemos encontrado nosotros en el uso de esta metodología? bueno lo primero va a decir es que las habilidades de los estudiantes son bastante heterogéneas ¿cierto? aquí tenemos distintas muestras lo hemos hecho con ingenieros con kinesiólogos con prevencionistas de riesgo con emprendedores ¿cierto? que no necesariamente son profesionales ni que están estudiando y existe bastante heterogeneidad en las habilidades perdón profesor Jorge le quedan dos minutos para culminar su intervención ya voy más rápido las habilidades son bastante heterogéneas ¿cierto? entonces partimos de puntos de inicio bastante distintos aunque como ustedes pueden ver en la gráfica en general los emprendedores muestran algunas habilidades exacerbadas y otras con menos descapacidad o con menos desarrollo ¿cierto? además cuando hemos comparado entre distintos países hemos encontrado que las habilidades entre los estudiantes no difieren significativamente en un inicio ¿sí? cuando hemos aplicado este tipo de herramientas lo que hemos encontrado es que se genera un efecto usualmente se genera un efecto en todas las dimensiones que hemos planteado desde el punto de vista del ADN del innovador en algunas cuesta un poco más como por ejemplo en la asociación conceptual y en la experimentación donde los estudiantes dependiendo digamos de sus propias habilidades y de su propio capital social y cultural van van difiriendo ¿ya? pero en general la estrategia tiene un efecto bastante importante sin importar ¿cierto? si es que los estudiantes han tenido experiencias previas de innovación o no han tenido formación o experiencias previas con innovación ese factor no hace diferencia ¿ya? cuando lo hemos hecho en especialidades también hemos encontrado efectos positivos y hemos encontrado cuando hemos hecho estudios más de tipo experimental y quasi experimental hemos encontrado tamaños del efecto de un 20% de mejora desde el estado inicial las capacidades de los estudiantes se mueven todas se mueven todas en dirección positiva ¿cierto? aumentan y sus tamaños del efecto son bastante importantes cuando hemos trabajado con otras experiencias con otras especialidades también hemos encontrado también tamaños del efecto que rondean desde lo medio a lo alto ¿cierto? y donde algo bien interesante es que no solamente se transforman las capacidades y las habilidades de los estudiantes sino que se transforma su forma de ver el tema ellos creen que son más capaces ellos se involucran más encuentran un digamos un propósito ¿cierto? a las cosas que están haciendo desde su disciplina como kinesiólogo le encuentran más sentido como psicólogo le encuentran más sentido como ingeniero le encuentran más sentido en formarse en aprender más para efectivamente poder desarrollar soluciones que impacten además de esto hemos observado que durante la pandemia hicimos una adaptación para poder implementar estos métodos que son súper experienciales y vivenciales de modo virtual y también hemos encontrado resultados positivos encontramos un aumento en todas las dimensiones los aumentos no fueron tan pronunciados como en la presencialidad o sea no fueron tan fuertes pero sí fueron todos significativos y bastante potentes y vimos como los estudiantes que usualmente están desconectados que están desmotivados y que prácticamente no participan de las clases virtuales con este tipo de metodologías se transforman en estudiantes engaged son estudiantes motivados que están compenetrados con el proceso de aprendizaje y que quieren participar de estas actividades ¿qué más hemos aprendido? en términos generales que se puede afectar el ADN o sea estas capacidades se desarrollan no son naturales por decirlo de alguna forma tal vez algunos estudiantes vienen con más capacidades que otros en algunas áreas pero se pueden desarrollar por otro lado que la estrategia no depende del nivel de preparación previa de las personas si se han vinculado más o menos con innovación eso no hace una diferencia significativa también hemos encontrado que los niveles basales de los estudiantes no hacen diferencia no importa si vienen con muchas capacidades de observación y reflexión y muy pocas de networking después esto se desarrolla en igual profundidad y por último que la estrategia sirve para fortalecer esta habilidad global para enfrentarse a la innovación pero también se observa que hay una proporcionalidad o sea que en todas las subcompetencias o sub-elementos de la innovación se van desarrollando de manera más o menos armónica también que afecta de manera de generar el mindset esta capacidad que tienen los estudiantes para crear espacios de desarrollo de nuevas soluciones de cuestionamiento de aprendizaje para generar soluciones existe un vínculo entre la forma en como hemos medido esto y la autoeficacia es decir en la medida en que los estudiantes desarrollan más capacidades también se sienten más potentemente vinculados con el tema y más interesados digamos el efecto de la estrategia no se ve afectado por el curso da igual si estás estudiando ingeniería si estás estudiando ginesiología psicología o cualquier área los estudiantes también aumentan en términos proporcionales de forma similar sus capacidades y ahora sí por último perdón la virtualidad no es un impedimento esto yo creo que es súper importante porque tenemos que considerar de que hemos vivido prácticamente tres años en la virtualidad o en la hibridez ¿cierto? y este tipo de herramientas de enseñanza se van a quedar ¿cierto? no sabemos si pasado mañana aparece una pandemia nueva no sabemos tampoco cuáles van a ser las condiciones económicas sociales que vamos a tener que abordar y por lo tanto seguramente las herramientas de trabajo virtual y digital van a seguir manteniéndose pero no podemos ¿cierto? por el hecho de utilizar estas herramientas perjudicar o ver menos desarrollado el aprendizaje de los estudiantes y algo súper interesante a tener en cuenta es que cuando uno realiza las adaptaciones apropiadas para las estrategias metodológicas que está utilizando efectivamente se puede desarrollar las habilidades de igual modo cuesta más hay algunas complicaciones con ciertos componentes que las podemos conversar a lo mejor en las preguntas pero efectivamente se pueden desarrollar hay evidencia respecto de esto y eso en el fondo es alentador creo yo bueno